Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de CISAR donde estamos hablando de la herencia. Y vamos a continuar con este tema. En este vídeo voy a introducir un concepto muy importante a la hora de trabajar con la herencia que es el principio de sustitución. Como digo, es un concepto muy importante no solamente de CISAR, sino de cualquier lenguaje orientado a objetos que trabaje con la herencia. Este concepto de principio de sustitución lo introdujo en su momento una tal Bárbara Lyskov cuando estaba trabajando con un lenguaje llamado SOLID, allá por el año 87 u 88. Y si debes trabajar con herencia es fundamental conocer este concepto y saber aplicarlo. ¿En qué consiste? Bueno, pues como su nombre indica, consiste en sustituir un objeto de un tipo por un objeto de un tipo diferente siempre teniendo en cuenta la herencia, la jerarquía de herencia que existe entre los objetos que puedas tener dentro de un programa. El principio de sustitución se utiliza constantemente a la hora de programar en cualquier lenguaje orientado a objetos y además es un principio que nos puede ayudar bastante a la hora de diseñar una jerarquía de herencia en una aplicación. Es decir, cuando tú vas a elaborar una aplicación en un lenguaje orientado a objetos, en esa aplicación tienes varias clases y tienes claro que debes construir una jerarquía de herencia entre esas clases y no sabes cuál está en la cúspide, cuál está debajo, qué clase hereda de cuál. Bueno, pues en esos casos aplicando el principio de sustitución la situación se puede aclarar bastante. Aplicar el principio de sustitución para diseñar la herencia consiste en aplicar la frase es siempre un. ¿Cómo es esto exactamente? Pues mirad, aquí tenemos la jerarquía de herencia en la que hemos trabajado en vídeos anteriores y todos creo que tenemos claro cuál es la jerarquía entre estas clases mamíferos, caballo humano y gorila. ¿Por qué la clase mamíferos está en la cúspide de esa jerarquía de herencia y caballo humano y gorila están por debajo? Bueno, pues porque podemos aplicar el principio de sustitución de la siguiente forma. ¿Un caballo es siempre un humano? No. Eso quiere decir que no hay una herencia entre estas dos clases. Si hacemos la pregunta al revés, la respuesta también es no. ¿Un humano es siempre un caballo? No. No hay herencia entre estas dos clases. ¿Un humano es siempre un gorila? No. ¿Un gorila es siempre un humano? No, aunque algunos se parecen, pero no. Entonces no hay ninguna jerarquía de herencia entre humano y gorila. Lo mismo entre caballo y gorila. ¿Un caballo es siempre un gorila? No. ¿Un gorila es siempre un caballo? Tampoco. No hay. Sin embargo, cuando hacemos esa pregunta con la clase mamíferos, la respuesta ya no es siempre no, sino que a veces es sí. Por ejemplo, ¿un mamífero es siempre un caballo? No. Un mamífero puede ser un caballo, puede ser un humano, puede ser un gorila, puede ser una ballena, puede ser un perro, puede ser un gato, pueden ser muchas cosas. Entonces, un mamífero no siempre es un caballo. Pero ¿y si hacemos la pregunta al revés? ¿Un caballo es siempre un mamífero? Sí, un caballo siempre es un mamífero. Si nos ceñimos a esa pregunta, la respuesta es sí. Ya sabemos que un caballo, además de un mamífero, puede ser muchas otras cosas. Pero incluyendo en la pregunta únicamente las clases que vemos en la jerarquía, pues un caballo siempre es un mamífero. Lo mismo ocurre con el humano. ¿Un mamífero es siempre un humano? No, porque ya hemos dicho que un mamífero puede ser muchas cosas. Pero ¿un humano es siempre un mamífero? Pues sí, un humano es un mamífero. Y lo mismo, ya sé que un humano puede ser muchas otras cosas, pero solamente teniendo en cuenta los elementos que tenemos en pantalla, en esta jerarquía de herencia, un humano no es un gorila, tampoco es un caballo, pero sí es un mamífero. Y lo mismo ocurre con el gorila, ¿no? Entonces, como la respuesta a estas preguntas es sí, un caballo es siempre un mamífero, un humano es siempre un mamífero y un gorila también, eso nos lleva a pensar o nos lleva a la conclusión de que la jerarquía de herencia debe ser la que vemos en pantalla. Un mamífero, la clase mamíferos, estará en la jerarquía y por debajo, en la herencia, tenemos la clase caballo, la clase humano y la clase gorila. Así es como el principio de sustitución nos puede ayudar a la hora de diseñar la jerarquía de herencia. Esto también nos lleva a lo siguiente. Si nosotros, a la hora de programar en SISAR, pues incluimos esta línea de código que veis ahora en pantalla, esto nos va a dar un error. Sin embargo, esta otra línea de código no nos va a dar ningún error. Es en esta línea de código donde estamos aplicando el principio de sustitución. Ya que un mamífero puede ser un caballo, un humano o un gorila, eso quiere decir que una variable de tipo mamífero puede albergar en su interior un objeto de tipo caballo, de tipo humano o de tipo gorila. Al revés no puede ser. Esto que estoy diciendo ahora mismo, si es la primera vez que lo veis a la hora de programar, quizás lo tengáis que digerir despacio y mirarlo lentamente. Vamos a poner otro ejemplo para ver cómo nos ayudaría este principio de sustitución en el diseño de una jerarquía de herencia. Pongamos que tenemos cuatro clases. Ya se trata de una aplicación diferente, ¿no? En vez de mamíferos humanos tenemos otras cosas. Tenemos, por ejemplo, una clase que es director general, otra clase que es empleado, otra que es secretaria y otra que es un jefe de sección. Y tenemos que crear una jerarquía de herencia entre estas clases, pues parecida, similar o igual a la que teníamos con los mamíferos, los gorilas, etcétera, ¿no? Pero claro, la pregunta es, a la hora de diseñar esta jerarquía de herencia, ¿cuál de estas clases es la que está en la cúspide? Debajo de la clase que está en la cúspide, ¿cuál es la que iría inmediatamente por debajo en la jerarquía de herencia? ¿Seguiría habiendo clases hacia abajo? ¿Estarían todas en un mismo nivel? Bueno, pues el principio de sustitución, como digo, ayuda. Te tienes que plantear lo mismo. La pregunta de, ¿es siempre un...? Por ejemplo, ¿un director general es siempre una secretaria? Por poner un ejemplo, pues no. No siempre es una secretaria. No tienen nada que ver, de hecho. Al revés, la respuesta también es no. Una secretaria no es siempre un director general. Lo mismo ocurre con jefe de sección. ¿Un director general es siempre un jefe de sección? No. ¿Un jefe de sección es siempre un director general? No. Pero ¿y cuándo entra en juego la clase de empleado? ¿Un empleado es siempre un director general? No. Un empleado puede ser muchas cosas diferentes, al igual que ocurría con el mamífero. Un mamífero puede ser un humano, un gorila o un caballo. Bueno, pues un empleado puede ser un director general, pero un empleado también puede ser una secretaria. Y un empleado también puede ser un jefe de sección. Pero ¿y si hacemos la pregunta al revés? ¿Un director general es siempre un empleado? En este caso, la respuesta es sí. Un director general de una empresa tiene su número de empleado. Entró en esa empresa en un momento dado, con una fecha de alta, con un salario y con un número de empleado. Entonces es un empleado. De igual forma, podemos decir lo siguiente. ¿Una secretaria es siempre un empleado? La respuesta es sí. Una secretaria es un empleado. Al revés, no. Un empleado no es siempre una secretaria. Entonces, debido a este principio de sustitución y la respuesta a estas preguntas, deberíamos de llegar a la conclusión, quizás con un poco de práctica, de que la jerarquía de herencia es la que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Ya que un empleado puede ser un director general, una secretaria, un jefe de sección y muchas más cosas, será la clase empleado la que esté en la cúspide de esa jerarquía de herencia y no otra clase cualquiera. Como no hay ningún tipo de relación entre director general, secretaria y jefe de sección entre estas tres clases, pues deben ir a la misma altura. Una secretaria no es un director general y un director general no es una secretaria. Lo mismo ocurre con jefe de sección. Es un caso muy parecido al de los mamíferos, humanos, gorilas, etcétera, pero con otras clases diferentes. Por supuesto, el diseño de la herencia no siempre va a ser así. Hay jerarquías o diseños de herencia en la cual hay una clase en la cúspide y luego debajo hay otra, que a su vez tiene debajo otra. Es decir, puede ser un diseño más lineal y luego de aquí se ramifica. Diseños más complejos. Pero, aplicando el principio de sustitución, se nos ayuda al diseño, aunque quizás requiera un poco de práctica. Vamos a ver si podemos llevar a código este principio de sustitución del que estoy hablando. Para ello, vamos a seguir trabajando con el mismo ejemplo, con la clase que teníamos anteriormente. Bueno, las clases, ¿no? Clase de mamíferos, luego la clase caballo que hereda de mamíferos, etcétera. El mismo ejemplo. Vamos a comentar de momento estas líneas en el método main, donde estamos llamando al método getNombre, porque de momento no lo vamos a utilizar. Vamos a dejar la declaración que hemos hecho de cada uno de los objetos, caballo, humano y gorila, que teníamos de antes. Y ahora mirad, vamos a intentar aplicar el principio de sustitución es siempre un. Yo puedo decir quizás esto, por ejemplo, crear una segunda instancia de tipo caballo, llamar a esta instancia animal y decir que esto es un mamífero. Pues no. Es decir, si yo hago esto, aquí el constructor de mamíferos me pedía un nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, a esto bucefalo, por ejemplo. Pues esto nos va a dar error, porque el principio de sustitución no está bien aplicado. Está justo al revés, ¿no? Esto puede confundir un poco, porque leyendo de izquierda a derecha, como la pregunta es, ¿un caballo es siempre un mamífero? Como la respuesta es sí, alguien puede pensar que debe construirlo así. Pero no es del todo cierto. Es justo al revés. Como un caballo es siempre un mamífero, eso quiere decir que dentro de un objeto de tipo mamíferos puedo almacenar un objeto de tipo caballo. Esto sí que es correcto. Esto no da ningún error y es aquí donde estamos aplicando en código, por primera vez, el principio de sustitución. Esto lo podemos llevar a otros casos, como por ejemplo, pues creamos otra instancia de tipo mamíferos. Vamos a llamar a esta instancia, por ejemplo, persona, por ejemplo, y podemos decir que esto es igual a new humano. Y aquí, pues llamar al humano como nos dé la gana. Esto también es correcto. Al revés, no sería posible. Pues aquí estamos aplicando de nuevo el principio de sustitución. En un objeto de tipo mamífero podemos almacenar caballos, podemos almacenar humanos y también podríamos almacenar gorilas. Podríamos crear una tercera instancia, mamíferos primate, igual a new gorila, por ejemplo, y también sería correcto. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante cuando utilizamos el principio de sustitución. Animal y persona, está claro que son de tipo mamíferos. Eso quiere decir que estas instancias, animal y persona, sólo pueden acceder a los métodos declarados en la clase mamíferos. Y me diréis, ya, pero es que este mamífero es una persona, porque después le dices new humano. Estás almacenando un objeto de tipo humano en esta variable de tipo mamíferos. Es cierto. Pero la variable persona es mamífera. Si yo ahora, por ejemplo, le digo aquí persona punto, fijaos como en el menú IntelliSense de Visual Studio, no me ofrece el método pensar. El método pensar está declarado dentro de la clase humano. Sin embargo, no aparece en esta lista, porque persona no es de tipo humano, es de tipo mamíferos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Sí que me deja acceder a los métodos de object, porque mamíferos hereda de object, es la superclase cósmica, y también puedo acceder a los métodos propios de mamíferos, como por ejemplo respirar, o como por ejemplo el método que en nombre, que también estaba en la clase mamíferos. Otra forma de aplicar el principio de sustitución sería la siguiente. Vamos a dejar la primera declaración de mamíferos, mamíferos animal igual a new caballo, pero aquí vamos a decirle mamíferos animal igual a new mamíferos. No estamos utilizando el principio de sustitución en este caso. Lo único que hemos hecho ha sido crear una instancia perteneciente a la clase mamíferos que se llama animal, y llamar al constructor de la clase mamíferos y pasarle el nombre por parámetro. Vamos a crear otra instancia de la clase caballo en este caso. Vamos a decirle por ejemplo caballo bucéfalo igual a new caballo. Aquí el constructor de caballo me pide igualmente el nombre del caballo. Bueno, pues bucéfalo. Aquí sí que le puedo meter un acento. Y aquí tampoco estoy aplicando el principio de sustitución. Lo único que he hecho ha sido crear una instancia perteneciente a la clase caballo. Hasta aquí nada nuevo. Sin embargo, ahora sí que puedo aplicar el principio de sustitución de la siguiente forma, diciéndole que animal es igual a bucéfalo. En definitiva, estoy haciendo lo mismo que antes, pero con dos instancias ya creadas y diferentes. En una variable de tipo mamíferos, almaceno una variable de tipo caballo. Y esto lo puedo hacer gracias al principio de sustitución. Un caballo es siempre un mamífero, pero no al revés. De hecho, si intento hacerlo al revés, diciendo que bucéfalo es igual a animal, esto da error. Porque Visual Studio enseguida detecta que un caballo es siempre un mamífero, pero no al revés. Un mamífero no es siempre un caballo y por eso salta enseguida como un error. Si dejáis el ratón quieto encima del error, os dirá que no se puede convertir implícitamente. Ya hablaremos en un futuro de las conversiones implícitas y explícitas. Pero de momento nos está diciendo, en otras palabras que podamos entender de momento, oye mira, que un mamífero no es un caballo. Al revés sí, pero de esta forma no. Así que esto nos daría error. Esta sería otra forma de aplicar el principio de sustitución, utilizando variables objetos, instancias creadas anteriormente. Y por supuesto, aplicando lo que ya conocemos de la jerarquía de herencias en C-SARP, y sabiendo que tenemos una superclase cósmica, que es la clase object, de la cual heredan todas las demás, tanto las que ya vienen en la librería.net, como las que podamos crear nosotros, también podemos aplicar el principio de sustitución. Podemos hacer, por ejemplo, lo siguiente. Voy a borrar estas tres líneas. Yo puedo crear un objeto de tipo object, que le puedo llamar, por ejemplo, mi animal. Como lo queráis llamar. Le podemos llamar como queramos. Y decir que esto es igual a lo que queramos. Como esta clase es realmente la que está en la jerarquía, arriba del todo, pues mirad, esto puede ser un mamífero, esto puede ser un humano, puede ser un empleado, puede ser lo que queramos. Aquí puedo decirle perfectamente, igual a new caballo, por ejemplo. Y aquí, pues, bucefalo. Perfecto. No da error. Object, mi persona, igual a new humano. Y aquí, pues, un humano. Perfecto. No da error. Y, por supuesto, también podemos hacer esto. Object, mi mamífero, o como lo queráis llamar. Igual a new mamíferos. Y pasarle el nombre del mamífero. Pues yo que sé. Tampoco da error. Todo esto es correcto. Porque object es la que está en la cúspide. Entonces, todo es un objeto. De hecho, la programación orientada a objetos es justo esto lo que quiere decir. Todo lo que nosotros podemos crear en código, caballos, humanos, mamíferos, empleados, secretarias, todo, son objetos. Y gracias a esto, podemos aplicar el principio de sustitución, como estáis viendo en pantalla. Y algunos de vosotros, sobre todo los que os estáis iniciando en programación con este curso, diréis, vale, muy bonito, lo he entendido. ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para mucho. Porque a la hora de programar, en cualquier lenguaje orientado a objetos, se utiliza constantemente. Imagínate un ejemplo de los millones y millones y millones de ejemplos diferentes que se nos podrían ocurrir y que podríamos aplicar en una aplicación, en un programa. Imagínate que necesito crear un array donde almacenar esto que he creado antes. Estos tres objetos. Un caballo, un humano y un gorila. ¿El array de qué tipo será? ¿Yo puedo crear un array, por ejemplo, de tipo caballo para almacenar estas tres cosas? No. De hecho, el movimiento se demuestra andando. Así que vamos a hacerlo, ¿no? Yo puedo hacer lo siguiente. Caballo, ¿cómo llamar a este array? Almacén de animales, por ejemplo. Lo podemos llamar como queramos. Igual, a new caballo. Hasta aquí bien. ¿Cuántos objetos necesito almacenar? Tres. Pues vamos a decirle a este array tres. Muy bien. No hay ningún error en esta declaración. Perfecto. Lo único que ocurre es que este array solo será capaz de almacenar caballos. No podrá almacenar ni humanos ni gorilas, ¿no? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, le digo almacén de animales de cero para almacenar el primer objeto que he creado, que se llama mi babieca, que es de tipo caballo, pues muy bien. Pues hasta aquí todo perfecto, ¿no? No hay ningún error. Pero en el momento en que yo intento almacenar en una posición de un array un objeto que no es un caballo, como por ejemplo este, que resulta ser un humano, o eso dicen, pues aquí esto ya da error. Fíjate como Visual Studio enseguida nos marca error y nos dice lo mismo. Que no puedo convertir esto. No lo puedo convertir a un caballo. Es un humano, ¿no? Bueno, pues en estos casos es donde viene muy bien el principio de sustitución. Si en vez de crear un array de tipo caballo, pues creamos un array de tipo mamíferos, problema solucionado. Realmente aquí lo que estamos haciendo es aplicar el principio de sustitución. Mamíferos y aquí mamíferos también, ¿no? Bueno, pues fijaos como ahora ya ha desaparecido el error del humano, ¿no? Y esto nos permite almacenar todos los mamíferos que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí podemos almacenar a este. Estoy almacenando caballos, gorilas y humanos dentro del mismo array. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta otra vez lo mismo. Hay que tener en cuenta que este array almacene animales desde tipo mamíferos. Así que solo vamos a poder acceder de momento a los métodos que hemos declarado en la clase mamíferos. Si yo quisiera saber cómo se llama este objeto almacenado en la posición 1 del array, lo que deberíamos hacer es utilizar esa posición del array, almacene animales 1, punto, y en el menú IntelliSense, fíjate cómo solo aparecen los métodos de object y de mamíferos. Pero no aparece el método pensar. Y en la posición 1 del array he almacenado un humano. Pero pensar no aparece. Porque el array es de tipo mamíferos. Entonces yo aquí le puedo decir perfectamente que es nombre. Y si ahora guardo y ejecuto, pues me dirá el nombre de ese animal que tengo en la posición 1 del array. Ahí está. Bueno, pues muy importante para terminar el vídeo entender bien este concepto de principio de sustitución de la herencia porque se utiliza constantemente. Y luego esto nos lleva a otros conceptos más complejos y que abordaremos después en el curso, como por ejemplo el concepto de polimorfismo. Pero bueno, poco a poco. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.